Coloca pinzas de ropa en el inodoro y sorpréndete. Poderoso secreto para tu hogar que impresionará a tus visitantes. El baño es usado mucho y suele tener suciedad y bacterias, por lo que es importante su higiene. Después de usar el baño, muchas personas usan productos químicos caros como desinfectantes y piedras azules para mantener buen olor, pero son costosos, poco duraderos y su fragancia se va rápido. Hoy te mostraré un increíble truco con pinzas de ropa para mantener el baño con buen aroma. Aplica aceite esencial en algunas pinzas de madera y coloca las pinzas alrededor de la tapa del inodoro. A diferencia de los desinfectantes, las pinzas mantienen el aroma porque la madera lo absorbe. Cierra la tapa y el olor durará más tiempo. Úsalas también en el basurero, lavamanos o guardarropa. En el auto, pon aceite esencial en las pinzas y colócalas en la ventanilla del aire acondicionado. Al encenderlo, el ventilador ambientará todo el auto. Suscríbete para más consejos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.